Continuamos con el El Salvador, miren qué maravilla de verdad, si a usted le gustó lo que acaba de ver, esa danza folclórica hermosa, bueno, es momento de conocer a este familión, así es, así como lo escuchó este familión, ellos son la familia Escoto y bueno, el profesor de danza folclórica José Rogelio Escoto, buenos días y bienvenido a El Salvador, Rogelio. Bueno, agradecerles por tomarnos en cuenta y poder estar dando de nuestro trabajo para el país. Es un placer, mire, yo quiero que me presente a cada uno de los integrantes de este hermoso grupo. Bueno, él, nueve años, César. César de nueve años. Sí, Gabriela de nueve años. Gaby, un paso adelante, por favor, para que la vean, eso, hermosa. Gabriela Escoto. Gabriela Escoto. Julio Escoto, diecisiete. Diecisiete. Adriana Escoto, de doce. Ajá. Y la señora de Escoto. ¡Esa! Un aplauso a la señora de Escoto, miren. ¡Qué bonito! Y también... Ahí, Giovanni. Giovanni. También un aplauso para esta familia. ¡Qué maravilla! Cuéntenos cómo inició todo esto. ¿Por qué el folclor? Bueno, pues yo a los dieciocho años aprendí la danza folclórica. Conocí un buen grupo en mexicanos. En mexicanos hace unos treinta años se enriqueció mucho. Nacieron como siete grupos, lamentablemente hoy no hay. Somos los únicos que hemos quedado rescatando la danza folclórica en esa zona. Ok. Y, pues, conocí a mi esposa, nos casamos y decidimos seguir con el grupo. Y, bueno, y realmente, pues, surgieron los retoños que también decidieron bailar, ¿verdad? Nunca se las ha impuesto. Eso es muy importante. Y fíjense que también es importante poder mencionar que, bueno, cuántas canciones existen que día a día, desde muy pequeños, bailamos en las organizaciones, en las escuelas, en muchos lugares. Y ahí hay pasos que realmente me dan nostalgia. Por ejemplo, el cumpa, que era el primero. Fue el primero que yo aprendí y yo quisiera que fuéramos ahí. No sé si me pueden dar una demostración de diferentes pasos que tienen aquí. Sí, por ejemplo, aquí vamos a poner a Julio, que nos dé, a algunos maestros le dicen el payaseado y nosotros, nuestro maestro nos enseñó que era la puesta de talón alta, ¿verdad? Es la que se acaba de ver en el trapiche. Es una danza, eso. Luego sigue la puesta normal, solo puesta. Excelente. Pues está el balancé frontal con vuelta, que hace usted, ese es el lateral, con vuelta, y luego el balancé frontal, que hace uno, marca ahí y da la vuelta, ¿verdad? Y así una gama de estilos. Luego, con la diferencia que con el sub ya es otro tipo de pasos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? El sub, por ejemplo, cuando vamos a bailar el sub del torito, o adentro... Veámoslo, ya con el vestuario, con la mujer, venga para acá. Ah, bueno, venga para acá. Vamos a ver, contarles... ¿Cómo lo hacen? Vamos a hacer el lateral de sub con faldeado, y él también. Ahora, ahí. Ese saltado, miren, ya cambia el ritmo y todo. Total. Sí. Y es que también, bueno, en este caso el vestuario, que ya vamos a hablar más adelante, sobre él, definitivamente juega un papel muy importante a la hora de poder lucir como nuestras raíces también en ella. Parte de ello es, yo sigo insistiendo, es algo bien fundamental que lo digo a nivel nacional e internacional, porque hemos estado en agosto en Antigua Guatemala en un intercambio cultural. Luego vamos hoy, primero Dios, en diciembre a Costa Rica. Buenísimo. A Liberia. Y uno de los puntos fundamentales que se nos cuestiona, inclusive preguntaban el por qué nosotros, como El Salvador, mantenemos el escapulario. En los otros países centroamericanos no lo usan, solo nosotros, ¿verdad? Es algo bien importante, se preguntarán algunos el por qué el del escapulario. Bueno, luego pues tenemos allí nuestros trajes típicos, este refleja el traje de Poblana. Pase por acá, princesa hermosa, veamos. El traje de Poblana. De Poblana. Sí, excelente. Y la blusa refleja parte de la que es una blusa de la zona occidental, tenemos diferentes trajes típicos en nuestro país, donde es buenísimo fundamentarlo. Si hay algo que nosotros estamos como familia, que estamos en una zona de alto riesgo de violencia, pero que logramos que estos jóvenes estén en algo, porque somos cerca de 16, ¿verdad? Se le invita quizás, tal vez, a los diputados, al gobierno, que si queremos que los jóvenes nos den la cara sobre el rescate cultural, no es meter la danza folclórica a las escuelas, sino el folclor como materia, para que podamos conocer, porque si nosotros los jóvenes y los niños no conocemos, no vamos a valorar. Tenemos este ejemplo, la mamá me contaba de que él no quería bailar folclor, ¿verdad? Porque la hermana está con nosotros, pero no pudo venir. Pero cuando empezó a bailar, hizo su primera presentación, y está fundamentado en eso, ya no solo baila danza folclórica, pero nosotros somos un grupo que proyectamos a nivel nacional el folclor latinoamericano, danzas peruanas, bolivianas, mexicanas y salvadoreñas. Perfecto, miren, y yo quiero, por favor, señora Escoto, venga por acá rápidamente, yo la voy a entrevistar, porque yo dije, puchica, definitivamente es hacer las, seguir también este patrón de poder mencionar y poder llevar la cultura a otro nivel, en este caso, es un estilo de vida. Así es, porque prácticamente, o sea, como familia, ¿verdad? Siempre en todas las actividades estamos juntos, ya sea religiosa, pero siempre con el grupo, conociendo lugares, cada rincón de nuestro país, que es hermoso, cada presentación es una nueva experiencia, como familia y como grupo, el poder estar compartiendo con jóvenes particulares, ¿verdad? Fuera de familia. Perfecto, y miren, y de eso se trata, también los salvadoreños somos así, todo lo hacemos en familia y vamos a continuar disfrutando también de ellos, y si usted necesita para alguna presentación, evento empresarial o cualquier tipo de eventos, ya lo sabe, puede marcar 7858-9959 o también al teléfono 2101-5059 y también denle like en este momento a Flor de Caña, Xochimictan, ¿así es? Así es. Xochimictan. En agua. ¿Qué significa? Flor de caña. Flor de caña, entonces sería Flor de caña, Flor de caña. Flor de caña, Xochimictan. Perfecto, nosotros vamos a continuar disfrutando de mucho más de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!